Y se fue injusto porque se atrapasaba lo futbolístico también, las críticas Vamos con la última hora de Leo Messi en este inicio de Mundial de Qatar 2022 Conocemos las características de cada uno y sabemos que es lo mejor en cada momento Y vamos concretamente con unas declaraciones de un excompañero de la pulga Sí, obviamente cuando más jugar y más tiempo pasar Gerard de la Fox se ha caracterizado siempre por hablar muy claro Y no ha hecho ninguna excepción a la hora de atender a Sport en la previa de un Mundial de Qatar histórico Por muchos motivos, uno de ellos es la posibilidad, quizás la última, de que Leo Messi sea campeón con Argentina Un hecho que el canterano Blaugrana, hoy referente en Italia con la Udinese, reconoce que le encantaría que se diera Eso sí, su primera elección es que sea la España de Luis Enrique la que se lleve el trofeo Primero me gustaría que ganase la selección española y, si no pasa esto, me encantaría ver a Leo Messi levantando este Mundial Como aficionado al fútbol me encantaría, sería algo fuera de lo normal, reconoce sincero Y es que de la Fox considera que es el mejor futbolista de la historia Si alguien tiene aún alguna duda, que quedan muy pocos, sería acabar con todas En ese sentido explica que además sería perfecto, porque está en una selección en la que tengo a compañeros que están a su lado En un entorno que todos los jugadores que juegan con él, lo único que quieren es llevarle a ganar el Mundial Es increíble, reconoce, así que imagínate lo cómodo que debe encontrarse Esa es también una de las razones por las que les veo favoritos Por tanto, este es el deseo claro de Deulofeu con Leo Messi, primero que gane España Pero si no, que gane la Argentina del crack de Rosario Vamos ahora a hablar de su antiguo entrenador, de Mauricio Pochettino Y es que está dando mucho que hablar tras su estancia en París, dirigiendo a Messi y los demás cracks El paso de Mauricio Pochettino por el Paris Saint Germain no es tan recordado por los hinchas y jugadores Pese a ganar tres títulos locales El director técnico argentino fracasó en la Champions League Aunque contaba con jugadores de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar Ahora, el entrenador de los parisinos da un golpe bajo a Leo y compañía Pochettino, quien no logró dar el protagonismo necesario a Lionel Messi en el Paris Saint Germain Y que por su culpa fuese abucheado en el Parque de los Príncipes Descargó su ira en contra de su anterior club Tras ser despedido antes de inicio de la temporada El técnico que no encuentra equipo en la actualidad se refirió a su paso por la escuadra francesa En diálogo con Radio Marca, Pochettino indicó Si el banquillo del Paris Saint Germain es más desagradecido Absolutamente, todo el mundo devalúa el trabajo del entrenador Cuando ganamos, fue gracias al talento individual de los jugadores Y si perdimos, fue por culpa del entrenador El argentino asumió el cargo a raíz del destino del alemán Thomas Kugel Pochettino llegaba tras un gran paso en el Tottenham Donde estuvo cerca de ganar la Champions League 2019 En el Paris Saint Germain, el director técnico rompió una racha de campeonatos en la Ligue 1 Ya que se vio superado por el Isle en 2021 Además, fracasó en los octavos de final del torneo internacional Al caer frente al Real Madrid Por tanto, Pochettino que sigue sin equipo tras salir del Paris Saint Germain